Buenos días, ánimo. Bueno, es una semana patria, vamos a conmemorar nuestra independencia, El Grito, el día 15 en la noche, están todas, todos invitados, vamos a tener un festival de música, ya lo hemos dicho, lo repito, van a estar los tigres del norte y vamos a celebrar, porque llevamos dos años con gritos virtuales, sin participación de la gente y en esta ocasión sí vamos a poder estar todos juntos el día 15. Y el 16 es el desfile, va a estar dedicado a la Guardia Nacional y van a participar también servidores públicos encargados de la seguridad pública, de garantizar la paz, la tranquilidad, de conseguir que vivamos en un país seguro y con justicia. Entonces, vamos a empezar la semana con Ricardo, con el quién es quién en los precios. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Vamos a iniciar viendo que la semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 21 pesos con 94 centavos el litro y en esta semana tendrá un incentivo fiscal del 73.2 por ciento. El promedio la semana pasada de la gasolina premium fue de 24 pesos con tres centavos, por tanto, en esta semana el incentivo fiscal del 53.6 por ciento y el diésel, el promedio la semana pasada 23 pesos con 48 centavos por litro, 100 por ciento de incentivo fiscal. Como han visto, se han venido reduciendo los incentivos fiscales porque ha venido bajando el precio internacional del petróleo, se está regularizando una vez más el mercado. La mezcla mexicana de petróleo el día 8 de septiembre estuvo en 79 dólares con 18 centavos el litro, lo podemos ver en la gráfica, lleva una tendencia continua a la baja, algo de inestabilidad, pero estaremos recordando que hace unos cuantos meses sanaba por arriba de los 100 dólares, ahora ya afortunadamente por abajo de los 80. Sin embargo, se mantiene en el diésel el incentivo máximo, es el combustible que más impacta en el tema de transporte y en el tema industrial y de comercio en general. Vamos a ver las tres marcas más caras que estuvieron la semana pasada, Redco, Chevron y Arco, y las tres aliadas de los consumidores fue Total, G500 y Orsan, que en promedio mantuvieron los precios más bajos, los mejores precios en el país. Si lo vemos ahora por regiones y ya por gasolineras en lo individual, la más carera para la gasolina regular fue G500 en Huizquilucan, en el Estado de México, con un precio al público de 23 pesos con 59 centavos por litro, G500 fue de las más económicas, pero esta gasolinera se salió del promedio no sólo de su marca, sino del promedio de la región, se pasaron de rosca cobrándoles 4.22 pesos, 4 pesos 22 centavos de más, ese es el margen que está teniendo esta gasolinera, por eso el precio tan alto comparado con los 16 centavos de franquicia Pemex en Tepic, Nayarit, que por tanto tiene un mejor precio al público, 21 pesos con 39 centavos. En el caso de la Premium, BP fue la más cara en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, con un precio al público de 25 pesos con 40 centavos y un margen de tres pesos con 94 centavos, por eso podemos ver que la otra gasolinera tiene un margen altísimo. Con los 21 centavos de margen es con lo que lo comparamos también de gasolina Premium de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un precio al público de 22 pesos con 60 centavos. En el diésel, la más cara con el margen más alto, Cargogás en Torreón, Coahuila, 24 pesos pesos con 99 centavos, un margen de dos pesos 75 centavos. Y la más económica, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, un precio al público de 22 pesos con 70 centavos, un margen de 22 centavos. Realizamos 390 visitas o constataciones y verificaciones y fue a través de 477 denuncias o quejas que presentaron en la app del litro por litro. Tres gasolineras no se dejaron colocar los sellos, a pesar de que encontramos serias irregularidades en ellas, dos en Tijuana, una en Tizayuca, en Hidalgo, ahorita daremos cuenta de ello, y una que no se dejó verificar en Cajeme, Sonora. Vamos a ver que las que no se dejaron colocar sellos, a pesar de haber encontrado en esta ocho bombas de 24 que tenían rastrillo, que tenían este aparato. Y vamos a pedir la intervención de la Fiscalía General de la República, porque eso ya no es irregularidad, eso ya es robo. Fue en Tijuana, Baja California, ahí tenemos el número de permiso de esta gasolinera. Y otra en Tizayuca, en el estado de Hidalgo, donde se encontraron también ocho, pero de 14 de las bombas que tenían estos aditamentos. Y en Tijuana, en Baja California, esta otra gasolinera, fueron cuatro de 12 bombas que tenían rastrillos. Ahora sí, reitero, vamos a pedir el apoyo de la Fiscalía General de la República en estos casos. Vamos a ver el referente que tenemos, cuál es barato, cuál es caro. Para lo barato tenemos de Servigás en Coatzacoalcos 19 pesos con 49 centavos para la regular. Ahí podemos saber, cuando andamos poquito abajo de los 20 pesos, es muy buen precio para la gasolina regular. En Veracruz, Veracruz, 19 pesos con 65 centavos en franquicia Pemex. ¿Cuándo podemos saber que es caro en la gasolina regular? 24 pesos con 25 centavos de franquicia Pemex de las más caras en Telmeme Villa de Morelos, Oaxaca y 24 pesos con 10 centavos en Jilotlán, Jalisco, también de franquicia Pemex. Para la premium, las más económicas, 21 pesos con 49 centavos de franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz y 21.89 de Soriana en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 26 pesos con 89 centavos en Naucalpan, en el Estado de México, de Shell, que les gusta hacer careros, y 25.99 de BP en Iztapaluca, en el Estado de México. Para el diésel, las más económicas, 22 pesos con 70 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y 22 pesos con 75 centavos de BP en Centro Tabasco. Las más caras, 26 pesos con 99 centavos de Winstar en Cuauhtémoc, Chihuahua, y 25 pesos con 94 centavos de Quick Gas en Culiacán, Sinaloa. Seguimos revisando también el tema de los servicios sanitarios en las estaciones de servicio de gasolineras para que no los cobren de preferencia, ya más del 85 por ciento no lo cobra, pero que los sigan manteniendo en buen estado y limpios. Vamos a ver el tema del gas LP. También se ve una tendencia a la baja en los mercados internacionales, a grado de que están ya muy similares los promedios nacionales y los promedios internacionales convertidos a kilos, a litros y a pesos mexicanos, con corte el 7 de septiembre, 23 pesos con 95 centavos el kilo para cilindros de gas, cuando el promedio en las 220 regiones en que se divide el país fue de 23 pesos con 36 centavos, una diferencia poquito arriba de los 50 centavos, hacia la baja. 12 pesos 61 centavos el promedio de las 220 regiones para tanque estacionario por litro y el precio internacional 12 pesos con 78 centavos. Vamos a ver que siguen encontrándose, afortunadamente, aliadas de los consumidores en el gas LP quedan por abajo del precio máximo de su región y encontramos ejemplos en Jalisco, en Nuevo León y en el Estado de México para tanques estacionarios. Un ejemplo de ello, Alfagás, en Teocaltiche, Jalisco, tiene un precio al público de 12 pesos 73 centavos, el precio máximo en la región 13 pesos con tres centavos, un poquito más de 30 centavos por abajo del precio máximo. Y Astrogás, en Mecayapán, Veracruz, con un precio al público de 22 pesos 39 centavos, cuando el precio máximo es de 23 pesos 69 centavos, un poquito más de un peso por abajo del precio máximo. Y también hay ejemplos en Jalisco, en Puebla, en el Estado de México, en Zacatecas. Y también realizamos 890 visitas o verificaciones. Encontramos irregularidades menores solamente en siete estaciones, dos no se dejaron verificar y en una de ellas resultó evidente que no estaba respetando los precios máximos. Esto fue en Corpogás, en la carretera Acedral, en el entronque Matehuala-Saltillo, en San Luis Potosí, donde no exhibía el precio, tenía nada más una leyenda que no coincidía con el precio máximo y no permitió realizar la verificación. Así que quién sabe qué otras irregularidades tiene esta gasera. Lo mismo sucedió allá con mis paisanos guanacuatenses, en San Miguel de Allende, en la carretera de Doctor Mora a San Miguel de Allende, Hidrocarburos de Querétaro, que tampoco permitió la verificación. Estos dos los estaremos ya visitando, pero con la ASEA y con la CRE. Vamos a ver los productos de primera necesidad, estos 24 productos, cómo se han venido comportando en la semana que cerró. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es la raya negra, que termina punteada, sigue teniendo una tendencia a la alza, afortunadamente menos marcada, y una clara baja en el precio máximo de los 24 productos y también en el precio de los precios bajos mínimos de estos 24 productos, que es la línea inferior de color verde. Vamos a ver en cada una de las cuatro zonas quién dio más caro y cuánto es lo más caro para estos 24 productos y quién dio más barato. En esta semana la más cara para la zona centro fue Walmart Express en Santiago, Querétaro, mil 151 pesos con 30 centavos los 24 productos para una familia de cuatro una semana completa. Megasoriana en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, fue la opción más económica, vean la diferencia, casi de 200 pesos, 958 pesos con 80 centavos, así como Fresco La Comer en Cuernavaca, Morelos, a 975 pesos con 80 centavos. Ahí pueden ver en todas las principales ciudades hay información de cuál es la más económica y cuál es la más cara, la pueden consultar a detalle en casa en la página de Profeco. En la zona centro-norte la más cara fue Walmart en San Luis Potosí, mil 145 pesos con 40 centavos, mientras que la más económica la encontramos en Megasoriana de Zapopan, Jalisco, 997 pesos con 30 centavos. Soriana ha estado dando muy buen precio, también incluso en combustibles, como ya vimos hace un momento. Y en la zona norte la más cara, mil 136 pesos con 80 centavos, esto fue en Super del Norte Centro, mientras que la más barata en Merco Arrenberry, en Monterrey, Nuevo León, 919 pesos con 36 centavos. Veamos ahora finalmente en la zona sur-sureste, en donde la opción más económica fue Walmart en Boca del Río, a mil 123 pesos, los mismos 24 productos en las mismas cantidades, lo encontramos mucho más barato en Bodega Ahorrera, en Campeche, Campeche, 922 pesos con 30 centavos. Mismo Bodega Ahorrera, en Centro Tabasco, mil tres pesos con 90 centavos entre las opciones económicas de esta zona. Y toca informar sobre las remesas, las héroes y heroínas que desde Estados Unidos mandan en promedio 350 dólares a mamá o a esposa acá en México. En el mes de julio fueron 5 mil 297 millones de dólares que se enviaron desde Estados Unidos a México, esas heroínas y héroes que trabajan con gran esfuerzo para apoyar a sus familias acá en México y sigue aumentando. Comparado al 2018 fue un aumento del 85.33 por ciento, mientras que comparado con el 2019 un aumento de 60.82 por ciento, 49.97 por ciento comparado con el 2020 y en relación al año pasado de julio a julio fue un aumento del 16.54 por ciento. Sigue siendo buena noticia para las familias de esos paisanos y paisanas, una tendencia a la alza, como podemos ver en la gráfica transeccional. Y también vamos ahora a ver quiénes fueron los más económicos y por qué y quiénes los más caros de las remesadoras. Para el envío de efectivo, por esos 350 dólares la mejor opción fue U-Link, que nos dio siete mil 17 pesos con 50 centavos, porque no cobra comisión y su tipo cambiario fue muy bueno, 20 pesos con cinco centavos. Mientras que la peor opción fue Western Union, seis mil 723 pesos con 72 centavos. Y esto fue porque el tipo cambiario no tan bueno, 19 pesos con 66 centavos por dólar y una comisión alta de ocho dólares por el envío. Vamos ahora para depósito en cuenta, la mejor opción siguió siendo U-Link, que da los mismos siete mil 17 pesos con 50 centavos, mismo tipo cambiario y sin comisión. Y la peor opción fue Pangea Money Transfer, que nos dio seis mil 745 pesos con 73 centavos, tipo cambiario de 19.55, una comisión de cuatro dólares con 95 centavos. Por eso allá nuestras paisanas, paisanos pueden ustedes determinar al escoger la remesadora que lleguen más pesos a México. Las ventanillas todas tienen prácticamente las mismas condiciones, en lo que hay que fijarnos es que quede cerca de casa. Telecom tiene cubiertos mil 210 municipios del país, Oxxo tiene cubiertos mil 40 municipios del país. Entonces, Telecom es más probable que se encuentre cerca de su casa, con mil 730 ubicaciones, mientras que Oxxo con 19 mil 146 ubicaciones. Entonces, realmente hay que fijarnos en los Estados Unidos qué remesadora es la que vamos a utilizar. Les seguimos recomendando a esas héroes y heroínos que abran su cuenta en Banco del Bienestar, lo pueden hacer por internet desde allá en Estados Unidos. Muchas gracias. Tren Maya, reporte de avances, 12 de septiembre de 2022. En el tramo 1, continúan los trabajos para la cimentación del paradero del Tren Maya en Candelaria, Campeche, que además de andenes tendrá tres niveles y contará con escaleras eléctricas, elevador, locales comerciales y área de convivencia. En Escárcega sigue la cimentación del viaducto elevado que cruzará la ciudad, con trabajos de armado y colado de zapatas, así como la construcción de apoyos y cabezales que darán soporte a la loza. En el tramo 2, en Champotón, Campeche, avanza la conformación de terraplén con acciones para la estabilización del terreno. Y a la altura de la comunidad de San Dimas, en este mismo municipio, continúa la construcción de pasos de fauna. En el tramo 3, cerca de Canacín, Yucatán, iniciaron los trabajos para la base de mantenimiento que dará atención permanente a la vía, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y seguridad. La base de mantenimiento contará con patios de materiales y maniobras para carga y descarga de suministros ferroviarios, un taller, así como un edificio para personal administrativo y operativo. En el tramo 4, avanza la producción de durmientes en la planta de Humán, Yucatán, donde ya se han fabricado más de 340.000 piezas que son distribuidas a lo largo del trazo. También sigue la conformación de la plataforma de vía, canalización para cableado eléctrico y fibra óptica, así como soldadura de riel y montaje de la doble vía. En estos trabajos se utilizan 4.000 máquinas de apoyo. En la planta de Ciudad Sagún Hidalgo, avanza la producción de partes primarias, que después irán a la línea de ensamblaje para dar forma a los vagones. Los trenes se fabrican completamente en México con la creación de 11.000 empleos. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. En el vivero, comenzaron los trabajos preliminares de mantenimiento fitosanitario a 35.000 nopales que serán sembrados en distintas áreas del parque. Asimismo, se desarrollan tareas de recolección de semillas para la reproducción en invernadero de 700.000 plantas herbáceas nativas del Lago de Texcoco. Continúan los trabajos de plantación para la cobertura de suelos salinos. A la fecha, se han colocado 200.000 piezas de vegetación alófila para cumplir con su presocio de crecimiento y establecimiento en la zona del lago. Se realiza la plantación de especies vegetales comestibles como zarzamoras y granada en los biomos ubicados en el área demostrativa del vivero. En tanto, las plantas acuáticas reciben tratamiento fitosanitario y se realiza la colecta de semillas de especies acuáticas para su posterior uso en las zonas lacustres del parque. En el Jardín Central, se concluyó la colocación de los geotextiles para el desplante de los distintos cuerpos de terracería. Se mantienen los trabajos de conformación y compactación del material de tesontre, así como el corte de acero sobrante de los registros reutilizados para la creación de los laberintos circular rectangular y asimétrico. A la par, siguen las tareas de mantenimiento y revisión fitosanitarias de más de mil plantas de distintas especies que fueron rescatadas y que serán trasplantadas dentro del polígono. Se inició la construcción de cimientos de gradas en distintas canchas del parque y de la cimentación en cuatro de los seis estacionamientos. Adicionalmente, se mantienen los trabajos de colocación de registros para las instalaciones sanitarias y eléctricas. Continúa el armado de acero y cimbras para la construcción de muros de concreto perimetrales de las canchas de fútbol rápido. Actualmente, se han colado 477 metros cuadrados. Se concluyó la construcción de las trincheras que albergarán una de las dos fuentes monumentales de piso. A la fecha, se han generado más de cuatro mil 100 empleos en la construcción del parque. ¿Ya? Bueno, a ver, pongan los cachitos de lotería para el 15. A ver si los tenemos para que se tenga suerte y además se ayude, porque toda la ganancia, la utilidad es para obras. Se trata de dinero en efectivo, 240 millones y ocho macrolotes en Playa Espíritu, en Sinaloa, es ese terreno que compró Fonatur en la época de Calderón, que lo compraron carísimo y no hay forma de venderlo, es como el avión presidencial, porque hasta les da pena andar en un avión así. Y aquí no es fácil el acceso para centros, hoteles turísticos, pero sí se puede llegar bien si se tienen viviendas, viviendas, que ese es el propósito ahora de la rifa. Son lotes y lo que se obtenga va a quedar en Sinaloa, se va a invertir en la presa de Santa María para controlar las avenidas de agua de la sierra, para el riego, para el abasto doméstico y va a funcionar también una planta hidroeléctrica, se va a generar energía, en fin, es una obra importante. Entonces, si se puede, para el 15, creo que empieza el sorteo como a las cuatro de la tarde y termina a las ocho. A ver, a ver, sí. En Lotería Nacional sabemos que a los mexicanos nos gusta ayudar. Compra tu cachito y participa en el Gran Sorteo Especial este 15 de septiembre. Doscientos cuarenta millones de pesos en premios en efectivo. Y la oportunidad de ganarte uno de los ocho matrolotes en Playa Espíritu, Sinaloa. Con la compra de tus cachitos del Gran Sorteo Especial, aportas para la construcción de obras con beneficio social como la Presa Santa María en Sinaloa. Lotería Nacional. Si juegas, gana México. Pues ahí está. Vamos. Primera fila. Siempre y cuando no hayan participado para dar oportunidad a todos. Adelante. ¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de ABA, Noticias Cuatro Media de Veracruz. Pues preguntarle de esta reunión que tendrá al mediodía con Antony Blinken, los temas que va a tocar. Por ahí se mencionaba el fin de semana de que sería el tema de la consulta por la cuestión electroenergética del TEMEC. Y también si nos puede hablar de la agenda que va a tener el próximo fin de semana para empezar, presidente. Bueno, pues nos vamos a reunir con el señor Blinken, jefe del Departamento de Estado. Hay una reunión de alto nivel para atender asuntos del tratado y también bilaterales entre México y Estados Unidos. y no sé si antes o después él va a estar aquí en Palacio. Es a la una y media de la tarde y es una plática, independientemente de la agenda, que se va a llevar a cabo, que se va a desarrollar en esta reunión que se hace periódicamente de alto nivel, donde participan secretarias, secretarios de Economía de los países, en este caso de Estados Unidos, de México, y se ven varios temas. Y si hay oportunidad fuera de ese programa que tiene su agenda propia, pues vamos a platicar sobre temas. No hay una agenda definida para que yo trate, ni él trae una agenda especial, pero es atender asuntos de interés para las dos naciones y para los dos pueblos. El tema, obviamente, el tema eléctrico-energético sería una propuesta. Si sale, se va a tratar. Ha habido buena respuesta por parte del presidente Biden. Me envió una carta con el propósito de que mantengamos las relaciones, que se mantenga la relación de respeto, que se sigan integrando nuestras economías con el respeto a las soberanías de los dos países, una política de buena vecindad. Y no hemos tenido problema. Nuestros adversarios se frotan las manos, pero ya llevan cuatro años y se les van a desgastar, porque quisieran que nos peleáramos. Apostaron a eso durante el gobierno del presidente Trump, terminó el gobierno del presidente Trump, fue buena la relación para los dos países, no hubo problemas mayores, fueron más las coincidencias que las discrepancias o diferencias entre el presidente Biden y de nuevo a frotarse las manos. Ahora sí va a haber pleito, pues se van a quedar todo el tiempo frotándose las manos. Y no puede haber pleito porque tenemos acuerdos que son benéficos para ambas naciones. Ya no es el tiempo de antes que podían gobiernos extranjeros tomar represalias, incluso en el extremo, invadirnos. México es un país independiente, libre, soberano, ha costado mucho. Por eso celebramos con mucho orgullo nuestra independencia. Y además de que es una relación que nos conviene a las dos naciones, hay mucha amistad entre los pueblos. son 40 millones de mexicanos que viven, trabajan honradamente, ayudan al desarrollo de esa gran nación, 40 millones de mexicanos nacidos allá de padres, madres mexicanos o nacidos en nuestro país. y no hay que dejar de repetirlo. 40 millones, nuestros hermanos puertorriqueños, son cinco millones, nuestros hermanos cubanos que están en Estados Unidos, son cuatro millones, de cuatro millones a 40 millones, guardadas todas las proporciones. Canadá tiene 38 millones de habitantes, los mexicanos en Estados Unidos 40 millones. Entonces, sí es una relación importante. Hay lugares en Estados Unidos en donde no se necesita hablar inglés, California. Entonces, no podemos pelearnos, tenemos que buscar que sean buenas las relaciones y es una responsabilidad de los gobiernos. ¿Por qué nos vamos a pelear nosotros los gobiernos si se afecta a nuestros pueblos? Es un poco lo que estamos cuestionando sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Es un pleito que se promueve arriba en la cúpula del poder económico, del poder político. ¿Se le consultó a los pueblos? No, pero sí se perjudica a los pueblos. No tiene derecho ningún gobierno, ninguna hegemonía, ningún grupo de interés económico a tomar decisiones que afectan al pueblo, mucho menos para declarar la guerra. Señor presidente. se tiene que escuchar a la gente y se tiene que entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. que el poder no es dominio, prepotencia, hegemonía, el poder es servir a la gente, a los ciudadanos. En ese tema, señor presidente, estaría presente el día de ayer hubo una manifestación en la Embajada de Estados Unidos de que estaban pidiendo que usted le presente formalmente al señor Blanken esta petición de liberación de Julian Assange. ¿Estará presente también ese tema en la agenda, señor presidente? Vamos a ver cómo se presentan las cosas, si hay oportunidad, porque no está en… no hay una agenda, se tiene para el encuentro, este al que hice, se menció, que llevan a cabo los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, de México. Y esta es una visita que él nos hace aquí a Palacio y vamos a poder conversar. Si hay oportunidad, si hay condiciones, si se presentan las circunstancias, pues entonces vamos a poder tratar asuntos, como seguramente ellos también, el señor Blinken va a querer hacer planteamientos. O sea, si hay esta conversación. Cambiando de tema, señor presidente, temas legislativos, esta semana, todo puede indicar que mañana, según versiones de Nacho Mier, el presidente de la Jucopo ahora en Cámara de Diputados, hoy hay una conferencia de medios de legisladoras del PRI en su sede nacional, se va a votar y buscar aprobar esta extensión de 2024-2028 de la presencia del Ejército Mexicano en apoyo a labores de seguridad de la Guardia Nacional. Es consultarle si se mantiene en el tema de hacer un llamado a los legisladores de Morena, tanto en Cámara Baja como en Senado de la República, de que apoyen esta iniciativa, como usted ha comentado, señor presidente. Sí, yo estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas, pero sí es importante que se amplíe el plazo, porque el año que viene, sí, creo que en el 23, el 24, en marzo del 24, termine el plazo y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad ni el Ejército ni la Marina. Entonces, tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones y hacerlo como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución, porque ahora a los que se rasgan las vestiduras se les olvida que se utilizaba al Ejército para tareas de seguridad pública, incluso se usó al Ejército para declarar la guerra sin consultar al Congreso, sin tomar en cuenta la Constitución. Es que, de veras, los conservadores y sus militantes son muy hipócritas, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, todos esos se les olvidó. Entonces, sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad. A todos nos conviene, no puede ser que por la politiquería, porque les caiga mal, el presidente, que no vean con buenos ojos al presidente, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país y les estamos, o ellos mismos se están quitando las máscaras porque eran unos simuladores y lo peor, unos corruptos que se quedan a saquear, a robar, racistas que actuaban de manera prepotente, se sentían sabiondos y algunos hasta pertenecían a la moronga azul. entonces, está bien, están inconformes, no les gusta eso. En el caso de los medios, periodistas famosos, que había que rendirles pleitesía, quemarles incienso y eso ya no existe, porque no tiene razón de ser. Entonces, está bien, está bien, está bien, está bien. no estamos de acuerdo, están en contra de nosotros, pueden ejercer a libertad su derecho a disentir, pueden insultar, todo, no hay problema, ningún problema, porque también como ha ido avanzando la revolución de las conciencias y la gente está cada vez más despierta, el que más insulta más se degrada, más se exhibe, pero bueno, en medio de ese coraje, de ese malestar, de ese mal humor, gruñón, que no podemos entrar en razón, y tomar en cuenta que es importante independientemente de nuestras diferencias y además que se deben de mantener incluso, porque así ha sido la historia, cada vez que hay una transformación pues hay una reacción, por eso se habla de los reaccionarios, pero que no podemos ponernos de acuerdo a decir es nuestra seguridad y vamos a sacar esta agenda o este tema de nuestras diferencias políticas y no vamos a hacer politiquería con este tema, pero no, ahí andan. y la verdad yo no debería darles consejo, pero la llevan de perder por dos razones, primero porque la gente quiere la seguridad necesita la seguridad, es su derecho que se les proteja y no le importa que haya pleitos, ni le importa quién es el responsable, si es el presidente municipal, si son los gobernadores, si es el presidente de la República, si es el Poder Legislativo, si es el Poder Judicial, si son los diputados, los senadores, los jueces, los magistrados, los ministros. No, lo que les interesa es que no los roben, no los asalten, no los secuestren, no los asesinen, eso es lo que la gente quiere y tenemos los mexicanos que buscar la forma para garantizar la seguridad de la gente, la paz y es lo que estamos haciendo y se ve en las encuestas 80 por ciento quiere que nos apoye el Ejército en la tarea de seguridad, 80 por ciento. Es del Universal esa encuesta. Es una encuesta del Universal. Y así está. Pero ¿quiénes no están de acuerdo? Pues la élite y eso no todos los de la élite, pero Claudia X. González y además muy hipócritas porque antes o se callaban cuando estaban utilizando el Ejército para reprimir al pueblo o estaban de acuerdo con la violación de los derechos humanos, de acuerdo. Ahora se les olvida de que la seguridad de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. el secretario del secretario de seguridad pública en el gobierno de Calderón está preso porque se le acusa de proteger de proteger a narcotraficantes. Y ahí están rasgándose las vestiduras. ¿Qué barbaridad? Se va a militarizar el país cuando se torturaba, había masacres en los gobiernos neoliberales y eso nunca lo vieron, nunca lo cuestionaron. Por eso hablo de hipocresía. Si ahora se hace una reflexión de fondo serena y se decide que se va a permitir que se siga apoyando la tarea de seguridad pública con la participación del Ejército y de la Marina, pues claro que veo bien que se apruebe esa iniciativa y que se informe cada seis meses y que cuando se vence el plazo se haga una consulta ciudadana. Antes, hace unos días hablábamos aquí que se estaba proponiendo aumentar cinco años el plazo. ¿Al 2028? 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 Bueno, pues en el gobierno de la Secretaría de la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa? Además, aquí aprovecho para decir, como es en muchos países del mundo, en España, en Francia, en Italia, en países de América Latina, Chile, o no. No, si no lo hicieron bien, si no hay resultados y al contrario, hay violaciones de derechos humanos, pues se quita la tutela del Ejército. Pero yo sostengo que eso es lo mejor, porque se requiere de una corporación profesional, no sujeta a intereses económicos, a intereses políticos, no manejada por inexpertos, todos estos jóvenes que salieron del Cisen desde la época de Salinas y que sin principios, sin ideales, solo con el afán autoritario que querían ser policías y tener poder y vaya, que lo lograron. Pero qué daño causaron, porque lo que pasó durante el tiempo de Calderón y en el sexenio pasado fue muy parecido, fue muy parecido a la guerra sucia de los años 60. En aquellos tiempos la Policía Federal de Seguridad, la Federal de Seguridad, era el terror. Y que Nazararo y todos estos personajes no tienen parecido a García Luna y a Palominos y a Cerón. Fue muy, 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 muy lamentable lo que sucedió, lo que se permitió. Yo, además, en el caso de García Luna coincidimos con el expresidente de Francia, yo lo observaba y mi conclusión al final fue este era el brazo derecho. Así como tenía mucha influencia Córdoba, Montoya, Consalinas, de Gortari y puedo decir de otros, que tenía mucha influencia con los presidentes, así el hombre fuerte de Calderón era García Luna. Entonces, ya no, eso no puede existir nunca más. Y ahí andan los organismos alcahuetes, supuestamente defensores de derechos humanos de la OEA o de la ONU preocupados, cuando en su momento guardaron silencio, no vieron nada. Y ahora, pues, ¿cómo van a ver si se les nubla la vista por su conservadurismo, se quedan callados? Y además, se la pasan muy bien. Tanto la ONU como la OEA y otros organismos se tienen que reformar, nos cuestan mucho y no dan resultados. Los organismos actúan de manera tendenciosa y cuando digo nos cuestan mucho es ganan en dólares y ni se despeinan, no trabajan, no trabajan y hay que estarles pagando y son así como intocables, se sienten, como miembros del gobierno del mundo. Entonces, ya basta de eso. ¿Qué han hecho en la ONU por lo de Assad? ¿Qué no es un preso de conciencia, que no está preso por ejercer la libertad de expresión? Bueno, es el preso de los derechos a la libertad de expresión. ¿En el mundo? ¿Dónde están las campañas de la ONU, de las organizaciones defensoras de derechos humanos? ¿Dónde están los grandes periódicos nacionales, los grandes medios internacionales? Yo me acuerdo que cuando iban a dar a conocer esa información, esos cables, hasta se asociaron algunos periódicos y medios para dar a conocer los cables. Y luego se echaron para atrás y lo dejaron solo, una gran injusticia. Pero bueno, es interesante el tema y ojalá y los legisladores de todos los partidos actúen de manera consecuente para garantizar la paz, la tranquilidad en el país y se pueda ampliar. Ahora, imagínense, nosotros no somos iguales, no tenemos un doble discurso. Pero bueno, si se termina el plazo para que el Ejército y la Marina ayuden, pues se terminó el plazo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos desde luego con la Guardia Nacional a seguir garantizando la paz, la tranquilidad, con los programas de bienestar, porque estoy convencido que eso es lo mejor, atender las causas que originan la violencia. Pero de todas maneras, por eso ahora que estuve de gira hice un exhorto respetuoso a los gobernadores, para que se manifiesten, que no se queden callados, porque nos piden que intervenga el Ejército, que intervenga la Marina, incluso reconocen que ayuda el Ejército, que ayuda la Marina. Pero cuando se trata de defender el que puedan legalmente las Fuerzas Armadas ayudar en la tarea de seguridad, silencio, de algunos sí se han estado manifestando. Desde luego hubo un manifiesto como de 21 gobernadores del movimiento de Morena, como 21, pero faltan 22, entonces faltan 10 y que hablen con sus partidos, que no usen esto para presionar. Yo espero que se apruebe la ampliación, espero que se apruebe la ampliación, porque he estado viendo una actitud distinta en algunos, otros sí en lo mismo, en no permitir nada. En que nos vaya mal y que entre más homicidios… Ahí está. No funciona, no funcionó. Entonces, tenemos que estar sacando la gráfica de que no funcionaron los gobiernos anteriores. Entonces, el de nosotros está dando resultados en esa materia tan difícil que es garantizar la seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con homicidios, que es lo más complicado. Creo que con Fox aumentó los homicidios como dos por ciento, un poco menos, 1.6, casi no aumentó mucho, 1.6, pero con Calderón casi 200 por ciento homicidios, 200 por ciento, con el presidente Peña, con el presidente Peña como 55 por ciento aumentó el número de homicidios. Nosotros ahora ha habido una disminución como del tres por ciento hasta ahora, porque este mes que pasó… Pon la gráfica, vamos a volvérselas a recetar. Ahí está. También aprovecho para decir, ahora que se presentó el proyecto de presupuesto, lo mismo, qué barbaridad, fíjense la hipocresía, un billón de pesos para el pago de la deuda, sí, pero quién contrató esa deuda, ya se les olvidó. No es como para decirle, sí, un billón para el pago de servicio de la deuda, sí, pero es un billón que se ha pagado de servicio de deuda solo del FOAPROA, que ustedes aprobaron. Bueno, me acuerdo que era un 12 de diciembre, acabábamos de tener un debate con Gutiérrez Vivo, éramos candidatos. No, éramos dirigentes de partido, Calderón, de su partido El PAN y yo del otro partido, el PRD, esto en el 2000, perdón, sí, como en el 98, 98, a ver, 12 de diciembre del 98, fíjense, búsquenle por ahí. Antes habíamos tenido un debate, porque ellos igual simulando, diciendo no vamos a aprobar a Cedillo, lo del FOAPROA, no lo vamos a aprobar, los panistas no van a aprobar el FOAPROA. Estamos en el debate y ya nada más le digo a Calderón, lo único que quiero… Ah, porque él también decía que no lo iban a aprobar. Le digo, lo único que quiero es que me digas, ¿van a aprobar el FOAPROA sí o no?, como dicen en mi pueblo, ¿vas a querer o no vas a querer?, lo demás no me interesa. ¿Van a aprobar el FOAPROA sí o no?, y me dice no. Estamos ahí con Gutiérrez Vivó, le digo, pues ya está, ¿ya?, no hay nada que debatir, no van a aprobar, unos días después, 12 de diciembre del 98, los votos del PRI y del PAN aprobando el FOAPROA. ¿Se le olvidó del compromiso?, pero así tengo muchas. Entonces, es lo mismo, ¿por qué no pones, si te envió Carlos, lo de deuda? Porque si no aprovechamos para aclarar, la avalancha de desinformación está a todo lo que da, y tenemos que pagar mucho servicio por la deuda, porque ya es una deuda de alrededor de 13 billones, es la deuda pública y hay que pagar servicio de la deuda. Y también hay una parte de esa deuda contratada en dólares y otra en peso, la contratada en dólares, pues ahora como nuestro peso está fuerte, eso nos ayuda. Pero como están aumentando las tasas de interés del Banco de México, pues aumenta el pago de el servicio de la deuda, ahí está. Cuatro años de cada gobierno. Cuatro años de cada gobierno. que es Calderón a Fox, Calderón, Peña y lo nuestro. Y no es justificación, pero nos tocó la pandemia y por eso es el aumento nuestro, porque se cayó la economía. En las otras secciones también, nada más que la caída ahora fue mayor y ya nos estamos recuperando. Y ya se entregó el paquete para el presupuesto del año próximo. Y se garantiza que no falten los recursos y no van a aumentar los impuestos, ni va a aumentar el precio de las gasolinas, ni el precio del diésel, ni el precio de la luz. Y se va a incrementar el presupuesto, sobre todo para inversión y bienestar. Gracias. Ya vamos a presentarlo aquí, cuando se vaya acercando la fecha de la aprobación. Lo vamos a hacer público. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle nada más una precisión por el tema de la Guardia Nacional. Ya fue publicado el decreto para que pase a formar parte del Ejército. ¿Qué valoración han hecho jurídica, ya que en la oposición han anunciado que la van a impugnar ante la Corte? Y si desde su punto de vista el soporte tendría que ser la reforma constitucional que están proponiendo para ampliar el plazo de los militares en las tareas de seguridad. Es decir, si en el 2024 se acaba ese plazo, la Guardia Nacional, que ahora depende de la Sedena, sería también inconstitucional. Sí, ya no podríamos, si no se amplía el plazo, utilizar al Ejército, a la Marina para tareas de seguridad, sólo quedaría la Guardia Nacional. Sin reforma constitucional, ¿procedería la Guardia Nacional como la aprobaron? Sí, como está aprobada la ley, pero no podríamos utilizar al Ejército ni a la Marina, sólo la Guardia. Pero dependiendo de la Sedena, la Guardia Nacional. A como está, dependiendo de la Sedena, sin que sea una fuerza de defensa para lo militar, sino encargada de la seguridad pública. ¿No es necesaria una reforma constitucional? No, no. Y si es así, lo tendría que resolver la Corte, si hay controversia constitucional. Nosotros respetamos la legalidad. Gracias, presidente. Tente preguntarle para el 15 y 16, si nos actualiza la lista de invitados, si va a tener una cena con los invitados. Y si también se mantiene su discurso de defensa del sector eléctrico, después de la carta que recibió del presidente Biden, decía que estaba satisfecho con la respuesta, pero también había adelantado que iba a abordar este tema en el discurso del 16. Pues aprovecho para decirles que no voy a referirme el 16, a ese tema, voy a hablar sobre la paz en el mundo, y sí voy a hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas para conseguir la paz. Una propuesta distinta, distinta a la que ya conocemos. Parecida a la que planteé, de que haya un comité de mediación integrado por el primer ministro Móvil, por el Papa Francisco y por el secretario general de la ONU, Guterres, para que de inmediato se inicien conversaciones tanto con el presidente de Ucrania como el presidente de Rusia y que también se consiga, con la participación de todos, una tregua de cuando menos cinco años, sin ejercicios bélicos, sin prácticas nucleares, de misiles, sin intervenciones, sin participar en conflictos internos, cinco años, cinco años de paz para que los gobiernos se ocupen por entero de atender los grandes y graves problemas de los pueblos del mundo. Y eso que voy a exponer el 16 lo va a presentar formalmente en la Asamblea General de la ONU el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué ya no abordar el tema eléctrico? ¿Tiene que ver con la respuesta que recibió el presidente Biden? Sí, tiene que ver con la respuesta. ¿Ya hay una solución que no conocemos? Es que hay un tono distinto, una actitud de respeto. Mejor dicho, es la reafirmación del respeto a nuestra soberanía, porque siempre el presidente Biden le había planteado que el trato con nosotros, la relación iba a darse a partir de un pie de igualdad, respetando nuestra soberanía. Y lo que sucedió con la consulta, el tono, el modito, diría el presidente Cárdenas, pues no fue el más diplomático, ni lo que merecemos. Entonces, se entendió de que no es por ahí, de que tenemos que hacer un esfuerzo todos para mantener buenas relaciones. Y hay disposición del presidente Biden, les explicaba, pues, les di a conocer un pedazo de la carta. Y nosotros también estimamos la actitud respetuosa del presidente Biden y por eso no tiene caso seguir alentando diferencias. Y es mejor que se sigan frotando las manos los adversarios. Entonces, que dicho sea de paso, no son sólo del extranjero, son de aquí, aunque parezca increíble. Y son potentados, pero también intelectuales orgánicos, internacionalistas, mexicanos, muy frumisos, acostumbrados a bajar la cabeza como era en el periodo neoliberal. Cuando nuestra política exterior ha hecho historia en el mundo. De modo que vamos a seguir buscando la unidad que nos conviene. Y hablé de eso, no nos podemos pelear porque está de por medio el interés de nuestros pueblos. Es muy responsable que una élite actúe en nombre de todo el pueblo en función de sus ideologías o de sus intereses o de sus intereses hegemónicos, económicos, comerciales. Imagínense el daño que se está causando con la guerra, imagínense el daño que se está causando con la guerra de Ucrania. Primero, la víctima de la guerra, pero luego todos los efectos económicos, comerciales, la inflación mundial que afectan a todos, la crisis de producción y distribución de alimentos, servicios, la crisis energética, el desabasto de gas en Europa, todo eso que no se pudo evitar. Les dijeron a los pueblos, vamos a azuzar o vamos a hacernos los omisos y va a haber una guerra. Pero tenemos que pagar un precio, te vas a tener que bañar con frío y no va a haber agua caliente. ¿Estás de acuerdo? O peor aún, vamos nosotros a mandar las armas, bastantes armas y van a haber muertos. ¿Estás de acuerdo? Pero a nosotros no nos va a afectar porque estamos lejos. Entonces, es lo más irracional que puede haber, no a la guerra y eso es lo que vamos a plantear en la ONU. Presidente, ya dijo que no hay agenda con Blinken, pero ¿usted qué tema le importa poner sobre la mesa o qué asuntos? De parte de México, usted… No, no, que ya saben, caquianas, mañaneras, se hace público todo, aquí la vida pública es cada vez más pública. Es que justo adelantaba usted que iba a tratar lo del acuerdo comercial, lo de migración, ¿esos temas son los que a usted le interesarían? No, seguramente que saliera algo sobre los temas, pero no hay dificultad, no hay problemas. Algunas diferencias con empresas estadounidenses se han venido resolviendo. Bueno, ya lo expliqué en una ocasión, los atendimos 15 días, abrí la agenda y personalmente atendí creo que a 18 empresas estadounidenses y de las 18 empresas llegamos a acuerdos con casi todas, con casi todas y lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestro trabajo ayudar si hay algo que les impida invertir y que tengan razón, porque son asuntos que se dan en el marco de la legalidad, pues tenemos que ayudar. Lo estamos haciendo. Ah, pero si se trata, por ejemplo, de que una empresa estadounidense, como ha sucedido, se le agarra con contrabando de combustible, ni modo que porque es estadounidense no va a haber sanción, hasta en esos casos llegamos a acuerdos. Ahora, una empresa, Valero, de las que distribuyen gasolina, empezamos a notar una facturación exagerada de importación de gasolina y se le llamó, ¿qué está pasando si no hay tanta importación de gasolina? Y ya nos explicaron de que ellos están investigando porque les están falsificando facturas y nos llevaron las pruebas. Entonces, pues ahí ya hay un entendimiento. Por cierto, quiero enviar un abrazo, mis condolencias a los familiares de los que perdieron la vida en Tamaulipas, por el municipio de Hidalgo, un camión de pasajeros, trabajadores, todos migrantes, porque explotó una pipa, se quemaron y estamos también haciendo la investigación sobre eso. Bueno, pues… Ya un poco nada más de agenda de la semana, si va a haber mañanera todos los días, si va a tener gira, si va a tener cena. El 15, que es jueves, sí, el viernes no, pues les invitamos al desfile. No, no, no va a haber, se va a declarar, vamos a estar con, vamos a ir a caminar. Hacer ejercicio. No, vamos a la montaña aquí cerca. Sí, sí me quedo. ¿Cuánto? No, no, nada más. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no, nada más. Sí, los invitados, sí voy a estar con ellos después del grito, un tiempo también, no muy tarde, porque al día siguiente están invitados ellos al desfile. ¿Cuánto? Vienen… Pues no tienes la lista. Son nueve, confirmado. Ellos son los que vienen, es papá y el hermano, ¿verdad?, de Julian Assange. Además, Aleida, la doctora, Aleida Guevara, hija del Che. Silvia Chávez Delgado, hija de César Chávez, luchador, defensor de migrantes y de trabajadores agrícolas en California y en todo Estados Unidos. Vienen pues su familia de César Chávez, viene Mújica, nuestro amigo Pepe, que ya está grande y aceptó estar con nosotros. Viene Evo Morales, viene también la familia de Martin Luther King, es Martin Luther King. Tercero, porque el dirigente de los derechos civiles es Martin Luther King II. Entonces, viene toda la familia también, su esposa y su hija. ¿Esos son? ¿Esos son? ¿Sí? Diego. Son nuestros invitados. Vamos y luego… Gracias, presidente. Jorge Chaparro de La Razón. Presidente, preguntarle en torno a lo sucedido en la mina del Pinavete. ¿Ya saben quiénes son los dueños, quiénes son los operadores, quiénes son los concesionarios, quiénes son los responsables de esta operación, donde ya lamentablemente tenemos 10 muertos? Me gustaría que nos… si nos puede, por favor, ampliar esta información. No sabemos hoy quién es realmente el dueño. Hay tres órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, pero no sabemos tampoco si se ha cumplimentado. Y la segunda pregunta de este tema tendría que ver, ¿por qué el gobierno asume el compromiso de indemnizar a las familias? Me queda claro que es un asunto de humanidad y de legalidad, pero las empresas no tienen ningún compromiso en este asunto, señor. Hay un evento en el año pasado en una mina en Musquis, donde mueren siete mineros y no fueron indemnizadas las familias. Las empresas siguen sin ser sancionadas, sin ser castigadas, sin ser evaluadas por la autoridad o el gobierno que usted representa. ¿Qué ha hecho para sancionar a estas empresas, para evitar que se repitan las situaciones? Es el mismo asunto de Musquis, lo mismo de Sabinas y no vemos realmente que haya sanciones a las empresas. Al menos no sé si usted tenga información al respecto que nos pudiera compartir. Sí, sí hay sanciones y se está atendiendo este asunto. En efecto, la Fiscalía ya giró órdenes de aprehensión. Vamos a pedirle a la fiscalía que nos informe hasta donde es posible. Y ya se ha dado a conocer, y lo vamos a hacer ahora mismo, que tú le pidas a Economía y a Trabajo para saber quién es el dueño de la mina, quiénes son los dueños y quiénes son los tres responsables a los que se les está girando órdenes de aprehensión. También de los casos en que llegó a la fallección. Sí, pero te damos toda la información. Y siempre la indemnización es por razones humanitarias, siempre, independientemente de lo que les corresponda por ley, que sí se les entrega, pero suele ser muy poco. Bueno, no hay nada que compense la pérdida de la vida de un ser querido, de cualquier persona. Pero esto es otro apoyo, esto nos nace y tenemos los recursos para eso. Y esa es la función del gobierno, ayudar al desposeído, al necesitado y al mismo tiempo castigar a los responsables. Nosotros no encubrimos a nadie, porque yo no estoy aquí, para ser claros, por los grandes mineros. A lo mejor alguno votó por mí, pero está difícil. Yo estoy aquí por el pueblo. No, presidente, en ningún momento sugerí que hubiera esa circunstancia. Yo lo que le preguntaba es por qué las empresas no han sido sancionadas, por ejemplo, para obligarlas a obtener un pago extraordinario en estos asuntos, en el que lamentablemente una familia queda sin el sustento y que además era un sustento tan magro, tan escueto, que da esta pena, porque gastaba, ganan 150 pesos por tonelada de carbón extraído de la tierra, exponiendo la vida de esta manera. Y las empresas no se hacen responsables de absolutamente nada. Sí, nosotros estamos buscando que todo eso cambie, es un proceso, ya empezamos a dar los primeros pasos y yo creo que se ha avanzado, es muy importante. Porque fíjense el cambio que ha habido. Antes la Secretaría del Trabajo estaba en manos de los mineros, de las grandes empresas mineras, aunque o no se sabe o entra por un oído y sale por el otro. Pero era gravísimo, porque todo el gobierno estaba tomado por los potentados. Además, ya lo he dicho, no había democracia en sentido estricto, era una oligarquía. Si ha habido cambios, que lo nieguen todo es por razones de tipo política, porque pensamos distintos, no somos iguales y esto además es legítimo, ya he dicho muchas veces que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma forma, pero sí ha habido cambio. Entonces, me veo obligado a decir que en el gobierno de Calderón la seguridad pública la manejaban los delincuentes, como me veo obligado a decir que la Secretaría del Trabajo era manejada manejada por los magnates y que no se garantizaba la equidad y los trabajadores siempre la llevaban de perder. Entonces, no es lo mismo, por eso fue que la gente votó en el 18 para un cambio. Entonces, si regresan los que estaban, toco madera, porque sí quiero que regresen, pero lo que se llevaron… Entonces, pues sí, el gobierno va a ser de otra forma. Presidente, y en este asunto la Comisión Federal de Electricidad se ha establecido si tiene alguna responsabilidad en adquirir el carbón con minas, que usted mencionó estaban irregulares, la Secretaría del Trabajo dijo que no, que era una empresa regular y tiene contratos desde 2021. O sea, hay una confusión en ese sentido. Responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad en este asunto. Y la segunda parte de esta pregunta sería, ¿cuáles fueron las consideraciones técnicas para darle a la Comisión Federal de Electricidad el rescate de los mineros? Es decir, ¿qué experiencia tienen en esta materia o qué fue lo que usted decidió o le hizo tomar esta decisión? Bueno, no, pero que la fiscalía resuelva, porque si no aquí nos ponemos a ver si es o no responsable y eso corresponde a la fiscalía y no hay impunidad para nadie. El que comete un delito tiene que hacerse responsable, más cuando hay pérdidas de vidas humanas. ¿Por qué la Comisión Federal de Electricidad? Porque tienen experiencia, tienen un buen equipo técnico. Está dividida la Comisión Federal de Electricidad, es una gran empresa, ojalá y se conociera más para que se defendiera. Sería extraordinario que se organizaran visitas a las plantas de diputados, de senadores y que la Comisión Federal de Electricidad, es una gran empresa que se llama la Comisión Federal de Electricidad y que se llama la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad, es una gran empresa que se llama la Comisión Federal de Electricidad y que se llama la Comisión Federal de Electricidad. orgánicos, no les caería mal que les diera un poco de sol. Entonces, tienen un buen equipo técnico en la Secretaría, digo, en la Comisión Federal de Electricidad de tiempo atrás y ellos están a cargo del rescate de los mineros de pasta de concho, ya están trabajando en esa región, los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. Y se hizo la valoración y se llegó al acuerdo de que ellos se ocuparan y ya están trabajando para el rescate, no han dejado de trabajar para el rescate, más que lleva tiempo. En el caso de los mineros de pasta de concho, calculamos que el rescate se va a llevar a cabo si las cosas salen bien el año próximo, porque requiere hacer túneles y se requiere mucha seguridad por gases, para evitar explosiones. Es un proyecto que lleva tiempo y mucha ingeniería y es lo que están haciendo. Gracias, señor presidente. En el segundo tema que le quiero preguntar, esta ampliación de la Guardia Nacional en manos del Ejército, ¿qué propósito tendría al final si usted había dicho que no se va a crear una policía federal civil? ¿Es solamente alargar el tiempo o tendría como propósito reforzar algunas de las policías federales o locales con, no sé, una nueva corporación, un cuerpo más capacitado? ¿Cuál es el propósito de esta extensión? Pues que se termine de consolidar la Guardia y sí ayuda mucho el que se apoye con el Ejército y con la Marina y las policías estatales, todos juntos. Es que ahora se tienen, por ejemplo, 240, un poco más de cuarteles, pero necesitamos 500. Entonces, vamos a terminar, antes de que concluya el gobierno, el año próximo, vamos a terminar como 160 más y 100 instalaciones de la defensa van a pasar a la Guardia Nacional, por eso hablo de 500. En elementos tenemos 115 mil aproximado y vamos a llegar a 145 mil. Entonces, todo eso requiere adiestramiento, formación. Ya hay en el colegio militar la carrera de seguridad pública, eso implicó ampliar las instalaciones del colegio militar, dedicar más aulas para la formación de integrantes de la Guardia Nacional. Ya lo explicó el general la vez pasada, el general Sandoval. Entonces, va a dar tiempo a que se consolide. Estoy seguro que va a seguir funcionando bien, pero sí no quiero, por ningún motivo, que quede en manos de gente irresponsable, que vuelva a suceder lo que pasó con la Policía Federal. Sería terrible, porque sí nos ha costado. Acuérdense que cuando llegamos eran 40 mil elementos y 20 mil operativos, 20 mil operativos para todo el país. La verdad, la verdad, no había seguridad pública para la gente, eran operativos que tenían que ver con la delincuencia y se usaba al ejército, a la marina y se llegó al extremo de permitir que agencias extranjeras intervinieran de manera directa. Pues todo esto que significó el Rápido y Furioso, había elementos de agencias metidos hasta la cocina, embajadores, cuando detuvieron y murió en el enfrentamiento uno de los líderes famosos de la delincuencia, hasta declaró el embajador de Estados Unidos en ese entonces de que lo habían hecho con la marina, porque ellos trabajaban con la marina, porque le tenían confianza a la marina y no le tenían confianza al ejército, metiéndose, metiéndose, no sé si, metiendo la nariz en asuntos internos. Imagínense, yo era opositor y saqué en ese entonces un mensaje al día siguiente de esa declaración, pidiéndole que respetara la soberanía del país, cómo iba a él a decir qué corporación era buena y qué corporación era mala. Pero no era tanto el embajador, sino era que se lo permitía. Presidente, y en esta estrategia que está usted diseñando para la Guardia Nacional, ¿contempla la capacitación de otras policías adicionales a la Guardia Nacional, independientemente de ello? ¿A través de qué mecanismos? Porque bueno, pues desaparecieron los fondos, por ejemplo, que se entregaban a los estados para que tuvieran Fortasec, por ejemplo, el fortalecimiento de seguridad. ¿Desaparecieron otros fondos? No, no han desaparecido. ¿Cómo lo estás diseñando? Pero no han desaparecido. No, 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 no. Si fuese cierto lo que dices, ya tendríamos aquí una huelga, un plantón o cuando menos un motín emocional. Claro que no, a ver, no tienen lo de Fortamundi, lo que va a los municipios y lo que va a los estados. ¿Inseguridad? Sí. ¿Y dónde está? A ver, pues pongo un estado. ¿Venga, señor presidente. El de Zacatecas, el último. No, intocable. Pero además no sólo es porque con derecho los gobernadores protestarían, sino porque se trata de seguridad. Qué bueno que hay mañaneras, de veras, porque todo esto nos permite aclarar y ustedes no tienen por qué saberlo todo, y menos si no se tiene la información. Pero sí, pero sí, a nosotros nos permite aclarar. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com.mx y Puente Libre.mx. Pues ya se pospuso la solución al conflicto de la prisión preventiva oficiosa por la Corte, una institución que causó internacional, no solamente por la diferencia, la divergencia de opiniones entre el presidente y la Corte, diputados y expertos, sino porque están involucrados miles de detenidos y futuros detenidos, sin embargo, la Corte no resolvió, no se definió un asunto tan importante como este, salió por la puerta trasera, dijo que lo iba a resolver después y no puso fecha, pese a que ganan arriba de 400 mil pesos al mes. Pero este punto es muy importante porque plantea el problema de la justicia en México, que es muy grave, es muy serio, ¿verdad? Hay instituciones jurídicas, leyes, la Constitución misma, en donde la Corte ya opera como un superpoder, así lo establecen las normas, ya no van a impartir justicia, ya no son intérpretes y aplicadores de la justicia, sino ellos crean la norma, ya no son operadores, sino crean la normas, sino crean la norma y con el precedente la vuelven general y por lo tanto ley. Es decir, fácticamente, realmente, jurídicamente la Corte, eso es un superpoder. Y aquí hay un serio problema porque en esto, como no imparten justicia a los jueces, aparte de los problemas de corrupción que pudiera haber, que ya se han manejado mucho, o de conflicto de intereses, ¿verdad?, pues entonces ellos pueden decidir como quieran. Hay millones de juicios en los tribunales administrativos, penales, civiles, en donde los abogados y las partes no saben cómo va a resolver el juez, porque como ellos ya crean la norma, pues entonces ya no importan los hechos, ya no importa la justicia. Usted ha dicho que no va a hacer o va a proponer una reforma constitucional sobre el tema, porque pues había prioridades y luego ahorita ya no hay mayoría. Sin embargo, tal vez, no sé si usted haya pensado en hacer una reforma a las leyes secundarias que agilice los procedimientos, porque son miles de millones de pesos que están en conflicto, situaciones de injusticia y desde luego los que están detenidos. No sé si ha pensado en esa salida. Bueno, ya aprobamos una ley de amnistía que no ha podido funcionar como quisiéramos, porque hay muchos obstáculos. Es que no es un punto, toda la estructura del Poder Judicial está orientada hacia eso. Sí, pero esa reforma que se necesita, y coincido contigo, corresponde promoverla, llevarla a cabo al Poder Judicial. Yo ya tomé la decisión de no presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial desde el inicio del gobierno, porque quiero ser respetuoso, lo he sido y lo voy a seguir siendo, y quiero que este poder lleve a cabo esa reforma. Yo les comentaba que tenía yo la disruptiva, porque la política es, entre otras cosas, optar entre inconvenientes. Entonces, si llevaba yo a cabo la reforma, iban a haber las mismas voces de estos conservadores hablando de que pretendía someter al Poder Judicial, no lo hicieron cuando Cedillo, porque estaban bien apergollados, o eran socios, pero con nosotros iban a poner el grito en el cielo. Entonces, dije no, además es un asunto complicado, porque lo dejaron crecer durante mucho tiempo. Desde mi punto de vista, con honrosas excepciones, el Poder Judicial era una forma de pagar favores para partidos políticos y mantener el régimen de corrupción y de privilegios. Entonces, llenaron la Corte de recomendados, de partidos, y tampoco les interesaba mucho, porque el gobierno estaba convertido en facilitador de la corrupción, era un facilitador de las transferencias, el traslado de los bienes nacionales a particulares. Esa era su encomienda principal. Entonces, para poder hacer eso, que significaba reformar la Constitución, para legalizar ese saqueo de convertir lo público en privado en beneficio de una minoría, pues había que dar concesiones para obtener votos, para ir juntos, como en el caso del Fobaproa, que lo tratamos, había que maicear. Y siento que el Poder Judicial lo utilizaron para eso, para compensar a partidos. No generalizo, porque me consta de que hay jueces rectos, magistrados y ministros. ¿Y el actor actual de la Corte? Pero eso hacía muy difícil una reforma al inicio. Por eso expliqué que opté, es decir, bueno, me va a tocar presentar cuatro ministros, nueve ministros, voy a procurar enviar lo mejor, ternas, sin línea, lo que nunca había sucedido. Mandaba yo la terna, como cuando mandé la terna para el fiscal, mandé la terna para el fiscal y fueron los legisladores los que decidieron. Y mandaba yo la terna para los ministros y le hablaba yo con la persona que iba yo a proponer y le decía, te voy a proponer, porque considero que eres una gente honesta, íntegra, incorruptible, pero no depende de mí, depende del Poder Legislativo. Entonces, así eligieron, pero yo los propuse porque era mi facultad. Entonces, con la idea de si se tiene mayoría, o sea, aunque son 11, pero 4 y se van convenciendo, 2 ya se tiene mayoría y se puede llevar a cabo la reforma al interior del Poder Judicial sin que participe de manera directa el Ejecutivo, porque no tiene por qué participar si no es a través de una modificación constitucional. Y lo mismo pensé en la judicatura, que es un órgano importantísimo, porque es el que vigila el cumplimiento de las funciones de todos los miembros del Poder Judicial. El recto proceder de los miembros del Poder Judicial, de jueces, de magistrados, de ministros, pero los de la Judicatura, que los respeto mucho, siento yo que han actuado con mucha tibieza. Y un juicio político, nada, no ha habido nada. Hubo una renuncia de un ministro, renuncia de él, que me presentó y yo envié la propuesta al Congreso. Entonces, todavía es tiempo de que se lleve a cabo esa reforma. Yo pienso que aún no resolviendo este asunto de lo de la prisión preventiva oficiosa se actuó bien. No es lo ideal, no es lo deseable, es lo posible, porque lo otro sí hubiese significado una violación a la Constitución del Poder Judicial, porque eso sí no les corresponde, quitar una ley, digo, un artículo de la Constitución, nulificarlo o hacer la chicanada de mantener el artículo de la Constitución, pero modificar el Código de Procedimientos Penales y no lo hicieron. Y hay tiempo como para que se continúe reformando, cambiando al Poder Judicial. Y no perdamos la fe en eso, porque son, lo he dicho aquí en otras ocasiones, buenos abogados. Es cuestión de voluntad y es cuestión de que se vayan convenciendo. Son procesos que llevan tiempo. No es un problema de gobernabilidad ya, porque no solamente son los casos icónicos, o que se discuten en los medios, sino millones de asuntos en donde los poderes judiciales de los estados están subordinados al final de cuentas de lo que diga un juez de amparo o el ministro. Hay casos, pero estamos pendientes para que no se agraven los asuntos que tienen que ver con el Poder Judicial. Por ejemplo, hemos hecho el compromiso y el día 15 vamos a dar a conocer un informe, a ver si es posible hacerlo de manera conjunta, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Va a depender del respeto a nuestras autonomías, pero si se puede hacerlo, ya se va a informar cuántos han obtenido su libertad con amnistías y con revisión. De sus casos, el día 15, el jueves, aquí en la mañana. Y van a ver ustedes que sí estamos trabajando. Muchas gracias, señor presidente. Ya nos vamos porque no me puedo traspasar, porque viene el jefe de Estados Unidos. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Va a estar en la representación del gobierno de México el secretario de Relaciones Exteriores. Ya enviamos nuestro pésame y en su momento vamos a enviar nuestra aceptación y deseo de éxito al nuevo jefe del Estado. Al rey cuando corresponda, pero tengo entendido que primero son los funerales y va a llevar tiempo el proceso para la coronación. Bueno, entonces, va a estar, ya recibimos la invitación para asistir a los funerales de la reina. Y he decidido que nos represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ya lo expresamos, nuestras condolencias. ¿Por qué no pones Face desde que nos enteramos del fallecimiento de la reina? ¿Por qué no pones? ¿Por qué no pones? ¿Por qué no pones? Envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel II, monarca británica y soberana de 14 estados independientes. De igual manera, las hago extensivas mis condolencias a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real. Esto fue el mismo día y es muy probable que hayan sido las primeras condolencias. Entonces, fue en Twitter y en Face y el secretario de Relaciones Exteriores fue a la embajada y firmó también el libro de condolencias y ahora va a representarnos. Muchas gracias. Gracias.